Chicos, hola a todos. Es el canal H2O, soy Yarchun. Y yo soy Nastia. Y hoy tenemos un desafío extremo. Fuego o hielo challenge. Y en este desafío nos esperan muchas cosas ardientes. Y heladas pruebas. Y al final de todo, vamos a andar sobre los carbones ardientes. Y tendremos que soportar una piscina helada. Creo que tenemos que empezar. ¡Vámonos! Y la primera prueba se llama tobogán helado. Tenemos que llegar hasta aquellos fuegos artificiales. Pero hay que quedarse arriba para no caerse. Bueno, Archun, ¿empezamos? Vamos, pero creo que algunos de los chicos no se han suscrito. Chicos, apóyennos con un like y su suscripción. Vamos, los esperamos. ¿Ya lo hicieron? Muy bien, Nastia, vamos a empezar. Uno, dos, tres. ¡Oh, está frío! ¡Qué frío! ¿Por qué está tan frío? Escríbanlo en los comentarios. ¡Se me congelaron las piernas! Ha pasado muy poco tiempo, pero ya tengo frío en las piernas. ¡Qué mal! ¡Nastia, lo importante no es voltear el tobogán! ¡Nastia, va a caerse a nosotros! ¡Ah, qué frío! ¡Soy el primero! ¡Soy el primero! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Lo encontré! ¡No! ¡Hay que subir allá arriba! ¡No siento las piernas! ¡Qué frío! ¡Ya está listo! ¿Y cómo explota esto? ¡Y gané esta prueba! ¡Tengo frío, Archon! Bueno, chicos, yo gané. Seguimos adelante. La siguiente prueba se llama una gigantesca trampa para ratones. Y nosotros seremos las ratas. Y la regla de esta prueba consiste en que tenemos que pasar corriendo de alguna manera de este lado al otro. Si lo cruzamos, ganamos. Y además, soy rata en el horóscopo. Así que ganaré seguro. Bueno, es hora de empezar. ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Oh, es muy resbaladizo! ¡Ah, no me empujes! ¡No! ¡Detente! Chicos, creo que estaré aquí bastante tiempo. ¡No sale! Una de las pruebas más difíciles que nunca he hecho. ¡Nastia, ayúdame! ¡No me sale! ¿Cómo te voy a ayudar si necesito ayuda? Esto es muy fuerte. ¡Soy más rápida! ¡No! ¡Saldré de aquí! ¡No puedo levantarme! Ya casi salgo. Esto se llama la carrera de los caracoles. ¡Sí! ¡Salí primero! ¿Cómo puede ser? ¡La segunda prueba seguida! ¡Nastia, esto se llama fuerza física! Y esto se llama falta de inteligencia porque no sé cómo voy a quitarme todo esto. Se me ha pegado todo a mí. ¡Ah! Y tiene pintura. ¡Qué asco! Chicos, nos lavaremos y volveremos. ¡Qué asquerosidad! Ya nos hemos cambiado. Tenemos una nueva prueba que llamamos... ¡Bollos! Aquí hay bollos picantes y de menta. Tenemos que tener cuidado al elegir. ¡Quién coma más bollos picantes gana! Chicos, no se olviden de dar like para que salga todo bien y elija los bollos correctos. Chicos, es hora de agarrar fuerzas. ¡Elige tu primero! Piedra, papel o tijera. ¡Bien! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gané! Así que yo soy la primera en elegir. ¿Qué es? ¡Es de menta! A Nastia le tocó uno de menta y es el primer fallo. Eso significa que mis posibilidades de ganar aumentan. Ya lo veremos. A ver, voy a elegir el que está más cerca de mí. Este. ¡Me encanta! Es bueno y a la vez malo. Pensaba que le habían puesto un poco de pimiento y ya está. Pero le pusieron mucho. ¡No me da miedo comérmelos! Bueno, lo importante es que ya tengo un punto. ¡Vamos, Nastia! Voy a tomar del centro. ¡Picante! ¡Me tapó uno muy picante! Y, por desgracia, se ha igualado la puntuación. Estoy contenta por el punto, pero no porque sea picante. Ya está. Ahora te toca a ti. A ver, creo que los bollos más picantes son los más grandes. Agarraré el más grande y gordo. Aquí voy. ¡Oh! Es de menta. ¡Sí! Ahora tengo muchas oportunidades. Saben, aunque haya perdido el punto, este bollo estaba tan rico y me ha refrescado tanto el aliento que puedo congelar a Nastia. Bien. No usaré la estrategia de Archon ni elegiré el más pequeño. Está bueno, pero es de menta. Bueno, la puntuación sigue siendo 1-1. Voy a agarrar sin mirar. ¡Chile! ¡Uno, dos! Voy ganando, así que yo dirijo, Nastia. ¡Mastica primero! ¡Quiero ganar! ¡Vamos, Archon! ¡Me metí en la nariz! ¡No sueltes gases! ¡Día de los gases! Mira esto. ¡Oh! ¡Ahora cómete eso! No voy a comer del suelo. Por eso es tu turno, Nastia. Bien. ¡Azul! No es picante. ¡Sí! ¿Pero por qué? ¿Saben qué? Ahora mismo tengo dos puntos y ella uno. Si me como un bollo picante más, eso significa que gano esta prueba. Hora de la verdad. ¡Sí! ¡Es picante! ¡Perdí otra vez! ¡Rayos! Yo gané. Me queda la mitad del bollo. Aquí voy. Seguimos adelante. ¡Vamos! Y ahora vamos con la siguiente prueba extrema, que se llama... ¡El sendero loco! Y consiste en que tenemos que llevar estos cuencos con el agua helada y caliente. Hasta el final. Y a quien le quede más, gana. Y yo los voy a molestar mientras lo hacen, para que no les quede ni una gota. ¿Y quién empieza primero? Decidan con piedra, papel o tijera. De acuerdo. Sí, vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Elige cuál vas a llevar. No quiero quemarme con el agua caliente. Por eso elijo este. ¡Ay! Yo no puedo elegir. ¡Uy! ¡Qué caliente! Simplemente caminar es difícil. ¿Están preparados? ¡Sí! Así es. Si saltan antes o caen del tronco, tienen que volver al principio. Bien. Bien. Uno, dos, tres. Espera. No hace falta. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No lo hagas! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Mi espalda! ¡No! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Ay, basta! Todavía no me subo al tronco. Ya para. ¿Cuándo se le acabarán las municiones? ¡Ah! ¡No me dispares! ¡Ah! 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 Chicos, tienen una última oportunidad o los dos perderán en esta prueba y recibirán tres bofetadas cada uno. ¿Entienden? ¡Oh! ¡No me dispares! ¡Ya me llegó al final! ¡Voy a ganar! ¡Ah! ¡Nastia, no! ¡Ya por fin llegamos! ¡Llegamos! ¡Ay, no! Por lo menos vamos a ver a quién le quedó más. Aquí hay más lágrimas mías que el agua que queda. Creo que tenemos igual de poco, Nastia. ¿Cuánto hay? Está igual. Tengo un poco más. Tú perdiste en esta prueba. Entiendo que mis sufrimientos han sido en vano. ¡Mis manos me arden! ¡Arden! ¡Arden! ¡Nos vamos a la siguiente prueba! ¡Chicos! La siguiente prueba se llama... La prueba de la suerte. Ven aquí cuatro fuegos artificiales. ¿Y qué hay de malo en ellos? Uno de ellos está defectuoso. Y por orden vamos a explotarlo. Si a quien le toque el defectuoso va a perder... El que empieza primero decidirá piedra, papel o tijera. ¡Bien! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Voy a elegir al primero porque en esta prueba soy el primero y en este desafío por ahora también soy el primero. ¡Lógico! Bueno, ¿qué? ¿Probamos? ¡Que esté roto! ¡Que esté roto! ¡Que esté roto! ¡Sí! ¡No! Me tocó un fuego artificial. Bueno, estaba lleno de confeti. La tensión aumenta. Escojo el que está en el medio. Arriba, no hacia la cámara. ¡No es tan defectuoso! Significa que podría ganar. Vamos, Archo, me elige uno. Ahora tenemos 50-50. Eso significa que este puede que no funcione. Es lógico. Elegiré este y lo explotaré. Uno, dos. ¡Qué miedo ahora mismo! ¡Sí! ¡Tú perdiste! ¿Eso significa que el mío está defectuoso? Vamos a comprobar. A lo mejor ninguno lo está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Por favor! ¡Funciona! A ver, déjame. No, está roto. Lo explotaron. Está roto. Y en esta prueba, gano yo. Espero ganar en la siguiente prueba. Bueno, chicos, tenemos una prueba llamada el bloque helado. Y consiste en que tienes que romper el bloque de hielo con este martillo o con un destornillador. Y dentro están escondidos los números que significan los puntos que vamos a ganar. Y en esta prueba tendré la oportunidad de ponerme al frente. Chicos, no olviden darle like para que no le deje a Nastia ganar en esta prueba. Y para que gane yo, por supuesto, ¡suscríbanse a este canal! ¿Y quién es el primero en elegir la herramienta para romper el bloque? Lo decidirá piedra, papel o tijera. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Vamos, elige. Yo te recomendaría el destornillador. Muy buena herramienta, ¿sabes? Lo repara todo. Entonces lo escogerás tú y yo tomaré el mazo, porque el más pesado es el más fuerte. Nastia, para cada bloque tenemos cinco minutos. ¡Lo haré en un minuto! Ya veremos. ¡Está frío! Nastia, es importante que no te rompas la pierna con el mazo. ¡Qué pesado es! Lo importante es no romper este tronco. Es la primera vez que lo hago. ¡Vamos, que el tiempo comience! ¡La primera! ¡Qué fuerte, Nastia! ¡Y ya está! ¡Ya saqué el globo! Me pregunto cuántos puntos habrá ahí. No sé. A ver... Ábrelo rápido. Hay que sacarlo. Aquí el mazo no ayuda. Te dije que tenías que haber elegido el destornillador. Ahora te va a doler. ¡Auch! A ver, ¿cuánto hay aquí? A ver... ¡Uno, dos y tres! ¡Se me suman tres puntos, chicos! Creo que voy a tener un buen resultado. Yo creo que los bloques que se rompen con más facilidad son los que tienen menos puntos. Y con mi lógica elijo el destornillador. ¿Saben? Como decía una persona muy sabia, si lo deseas, cualquier objeto puede convertirse en un martillo. Así que vamos. ¡Un, dos, tres! ¡Oh! ¡Esto va muy bien! Con cuidado para que no entren los ojos. ¡Estoy muy cerca! ¡No se puede sacar! ¡Tienes que darle más, Archo! La verdad es un método muy bueno. No es peor que el mazo. Espero que tenga unos puntos muy altos. ¿Qué pasa? No se rompe. Lo intentaré así, como las personas que hacen figuras de hielo. Obviamente no me va a salir una figura. ¡Archo, vamos! ¡Está acabando el tiempo! Estoy cerca. Ya lo veo. Mira, mira. El borde. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se va a derretir antes de que lo rompas! ¡Queda un minuto! Ya está partido por la mitad. La verdad es que ya lo puedo sacar. Aquí está. Ya está. ¡Vamos, rápido! Espero que sea un cero o un menos cinco. Y yo espero que todo el esfuerzo no sea en vano. ¿Y son? Ajá. A ver. ¡Dos puntos! Yo tenía tres, chicos. Así que tu lógica no funcionó, Archon. Y nos queda un martillo y unas tenazas. Creo que todos saben qué voy a elegir. ¡Martillo! Porque es lo mejor de todas las herramientas de aquí. ¿Sabes, Nastia? Es más pequeño y te va a costar más. No te hagas el listo cerebrito. Voy a quitarte este martillo para que no hagas trampa. Vamos a golpearlo con este lado y luego lo partiremos con este. Tengo miedo. Nastia y el martillo. El desafío más extremo. Uno, dos, tres, tres. ¡Uy, casi! Nastia, no podrías trabajar de carpintera. Con el mazo era más fácil. ¡Qué frío! Nastia, escogiste un martillo. ¿Cómo es posible que no puedas romper el hielo? ¡Ey, tranquila! Estás bastante agresiva. La última. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. Nastia, te quedan 30 segundos. ¡Rápido! ¡30 segundos! ¡No termino de romperlo! Nastia, ya lo puedes sacar. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. ¡Lo saqué! ¡Ya lo saqué! ¡Tres! Nastia, te felicito. Te dio tiempo, pero un segundo más y habrías perdido. Sigue esperando. Sí. Espero que sean más 15. Yo creo que ahí habrá un cero. Ahora lo veremos. ¡Eso no, no! Al menos no es un cero. Eso me alegra mucho porque hemos tenido un uno, un dos y también un tres. ¡Y no había cero! Así que te va a tocar a ti. Quería decir que no hemos tenido cuatro. Pero tú, Nastia, me entristeces. Ahora se decidirá mi destino. Intenta romper el bloque de hielo con esas tenazas. Tenazas. Nastia, será más fácil romperlo porque ya se ha derretido un poco. Es lógico. Por eso, tomamos y usamos las tenazas como un martillo. A ver, ¿dónde está el papel? ¿Es que podía hacerse así? No me digas. ¿A la primera? Ah, no, a la segunda. De acuerdo. Si lo rompo la segunda vez, están obligados a suscribirse y a darle like. A ver, a ver, a ver... No, solo rompiste la segunda parte. Otra vez, chicos. Si lo rompo la tercera, denle like y suscríbanse. La tercera es la vencida. Cumplí mi promesa. Y ahora, ustedes, por favor, suscríbanse y denle like. Claro, chicos. ¡Que sea cero, cero, cero! Rayos, se decide mi destino en esta prueba. Archum, tus dientes valen más que esto. No pasa nada. A ver, a ver. ¿Qué hay ahí? Véanlo ustedes. ¡Un cuatro! ¡Yo gané! ¡Tú perdiste! Bueno, chicos, aunque haya perdido, seguimos con la siguiente prueba que decidirá quién gana este gran desafío. Chicos, tenemos la prueba final más extrema de todas. En la que o vamos a caminar sobre carbón ardiente o... O nadar en una piscina helada. Y el ganador de esta prueba ganará todo el desafío. Como voy ganando, puedo elegir si nado en la piscina helada o camino sobre el fuego. Y como soy una persona inteligente y educada, elijo la piscina. Archum, te vas a resfriar y yo simplemente tengo que correr muy rápido. Al menos no me quemaré los pies, Nacier. Pasaré corriendo, no te preocupes. Yo lo haré por nuestros suscriptores. Así que, chicos, denle like y suscríbanse para apoyar nuestro canal. Archum, ¿estás listo? Estoy preparado, Nastia, como siempre. Pero el agua está realmente helada. ¡Saltaré! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Archum, vamos! Está muy fría. Me congelo. Pensaba que el agua estaba fría, pero no tanto. Chicos, es horrible. Chicos, qué locura. ¿Tienes frío? Me congelé entero, Nastia. Y recibiste tres puntos, pero eso no significa que yo vaya a perder. Te deseo suerte. Estoy segura de que pasaré mi prueba fácilmente. Así, ¡pup! Creo que no me vendría mal ahora andar sobre un carbón para secarme un poco y calentarme. ¿Nastia, preparada? Sí, ya casi. Nastia, me preocupo mucho por ti, pero recuerda que puedes cambiar de opinión en cualquier momento. No, estoy preparada para hacerlo. Chicos, no se olviden de que todas las pruebas se hacen bajo la supervisión de profesionales. Nastia, quítate los zapatos y empecemos. ¿Tengo que hacerlo descalza? Claro, son las reglas del juego, Nastia. Bueno, me quemaré los pies. Espera, se nos olvida algo. Una venda, para que no tengas miedo de caminar. ¿Encima con los ojos cerrados bromeas? Así prácticamente no sentirás dolor. Ajá, claro. No lo sentiré. Ya está, Nastia. Y para que sepas a dónde vas, te voy a girar. ¿Sí? Bien. Sí, pero con cuidado. No hay que entrar antes de tiempo. Bueno. Tengo miedo. Creo que estoy cerca del fuego. Alto. Nastia, justo delante de ti está el fuego. ¿Segura que quieres hacerlo? Sí, pasaré estos dos metros rápidamente y ganaré este desafío. Bueno. Uno, dos, corre. A ver, a ver. ¿Y esto qué es? Nastia, el sentido de la prueba era comprobar tu valentía y la pasaste. Por eso no has tenido que caminar sobre ningún fuego. Chicos, no se imaginan lo feliz que estoy ahora por no tener que quemarme los pies. Y además, vamos a vivir 24 horas en estos flotantes. Y en esta piscina tenemos un montón de retos y vamos a ganar premios por uno. ¿Pero qué premios? Nosotros no lo sabemos. Dejemos de hablar y empecemos. Y ustedes tienen que dar like y suscribirse. Y dejen en los comentarios a quién apoyan. ¿A Archo o a mí? Bien, Nastia, escoge tu casa para el reto. Me gustaría tener la más rosada y la más linda. ¡Entonces elijo la de osito! Y yo viviré en la sandía. ¡Ah, está caliente! ¿El mío está bien? Rayos, vayamos al agua. ¡Woo! Con cuidado. ¿Se puede nadar en la piscina? No, no podemos nadar. Y ahora tenemos la batalla de helados. El primer reto. La meta es hacer que la otra persona, tu enemigo, caiga de su bote. Pero según las reglas, lucharemos de pie. Para Archon será fácil, su flotador es grande. Es importante que no se caiga. ¡Me voy a caer! ¡No debo caer! ¡Es imposible! ¿Cómo voy a remar con esto? Rayos, no saben lo difícil que es. Todo está mojado y resbaladizo. ¡No, mi helado! Pienso que estos 24 serán muy... ¡Ah! Hay que pensar la estrategia. Si me paro de helados, será más fácil. Quizás. ¡Ah! No caigo, no me caigo. ¡Ah! Empecemos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! Nastia perdió sin luchar. ¡Ah! ¡Premio! Es una caja de chicles. Llegué. El chicle no es un buen premio, pero sé que los mejores premios los ganaré yo. Lo veremos. Como yo gané el primer reto, puedo refrescarme. ¡Genial! El siguiente reto es ¡Yenga Boom en el agua! Hay que alcanzar un bloque con la mano y ponerlo arriba. Piedra, papel y tijeras decidirán el primero. Piedra, papel y tijeras. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tengo piedra. Entonces empieza. No es tan fácil. Este reto de verdad es muy difícil. ¡Listo! Ahora lo pongo arriba. Lo hice. Ahora es turno de Nastia. Bueno, pero no empujes. Tomo con cuidado el verde y lo pongo arriba. ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora le toca a Archum lo más difícil de todo. En realidad es muy fácil. ¿Y cómo lo hago? Así. ¡Otacuat! ¡Bien! Es tu turno. Pues... aquí. Miren, este bloque amarillo sostiene todo. Voy a tomar el azul de aquí. ¡Qué astuto! ¡Ah! Es difícil. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Soy muy inteligente. No puedo perder en esto. Ahora yo voy a tomar el bloque. Primero lo giro. ¡Sí! Ahora se lo complique a Archum. ¡Oh no! Está temblando. Cuidado, 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 cuidado. Sí, listo. Oigan, no sé cómo puede sostenerse con esos ladrillos así. ¡Sí! 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 ¡No! ¿Cómo es que ahora me queda lo complicado a mí? Voy a sacar este... ¡Ay no! Ese no. Mejor este. Lo pongo... aquí. Estoy segura que ahora Archum va a perder. La posibilidad de 50-50 es posible que gane yo o que Nastia pierda. Ja, ja, ja. No lo harás, no lo harás. ¡Sí! ¡Lo hice! Todavía no lo has puesto. ¡Ah! Nastia, no te muevas. Solo lo sostengo. Bueno, ahora voy yo. ¡Ah! ¡Archum! ¡Archum! ¡Yo gané! ¡Archum! ¡No es justo! ¡Lo empujó! Justo o no, yo gané. ¡Carne! Tengo el almuerzo para hoy. Yo tendré hambre y seré mala. Chicos, coman carne. Es sabroso y bueno. ¡Archum! Comparte conmigo. No. No. Te voltearé. ¡Ah! No, no, no lo hagas. Inténtalo a ver. Nunca podrás voltear algo que pesa 67 kilos. ¡Lo haré! No. Bueno, mejor me voy de aquí. ¡A la carga! Aquí tienes. Al fin de cuentas, somos hermanos. Espera, aquí hay solo un pedazo. Ese no es mi problema. Gracias, hermanito. Te voltearé. Bueno, siguiente concurso. Este reto se llama el laberinto de premio. El objetivo es meter esta bola en su arco. Pero hay que hacerlo de pie. Moviendo el cuerpo. Y en las bolas hay sorpresas. Ya, levantémonos. Es lo más importante. Y lo más complicado. Casi me caigo. Levántate primero. Mi equilibrio es muy malo. ¿Estás bien? Oh, sí. Dios mío. Bueno, vuelve a subir. Voy. Pienso que no significa que perdió. Las reglas no dicen nada sobre las caídas. Solo sobre la bola. ¡No dejes que se moje! ¿Se dañará? ¡Vuelve! ¡Vuelve! Espera, espera, espera. Para un segundo, Nastia. Esto es difícil. No podemos pararnos. ¿Lo tienes? No. Uno, dos, tres. ¡Tres! ¡Estoy ganando! ¡Oh, gané! Veamos qué es el primer premio. Veamos qué hay dentro de la bola. ¡Caramelos! Dame uno, Archum. Toma. Gracias. ¡No! ¡Caigas! ¡Cuídala! ¡Archum! Comemos uno y seguimos. Al menos tengo uno. Nice. Nice. Intentemos levantarnos. Cuidado. ¡Con cuidado! Uno, dos, tres. ¡Nastia! ¡Está cayendo! Está rota. ¡Lo tienes! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo otra vez! ¡Cien dólares! ¡No es justo! ¡Tengo cien dólares! No tengo ni comida ni dinero. Yo comí y soy rico. ¿Cómo vamos a jugar? No sé, esto se rompió. ¿Vamos a nadar por ella? Bien, pues hay que prepararnos. Vamos a salir del mismo lugar. Vamos. A las tres. ¡Espera! ¡Uno, dos, vamos! ¡No! ¡Es mía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es ligera! ¡Y es mío! Ahora voy a mi flotador a ver qué contiene. Oye, hacer trampa está mal. Veamos qué hay dentro. ¡Chirios! Pero están mojados. No quiero chirios. Es agua de piscina. Considerando que tiene muchos químicos, creo que no deberías comerlos. ¿Los quieres? No, gracias. Ten, te los doy a ti. ¡Cómetelos! No, gracias. Bueno, dejemos la bola por allá lejos y seguimos con los concursos. Este reto es sacos de arena. Las reglas de este juego son simples. Tenemos que lanzar esos sacos de arena al hueco así. Y el que meta el mayor número de arenas... Ah, no. Sacos. Será el ganador y seré yo. Y ustedes no olviden dar like. Y suscríbanse. ¡Empecemos! El primero. Segundo. Tercero. Cada saco te empuja. Cuarto. Estoy casi a la mitad de los discos. No vayas a perderlos. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Atrapé los cuatro. A las tres. Uno. ¡Aléjate! Dos. Tres. Cero. Cero. Tampoco lo logro. ¡Uno! Uno a uno. Ahora viene la super ronda final. Cámara, dame el mejor saco. Son iguales. Bien. Me veo obligado a marcar un gol. ¡No! ¿Por qué? Casi. Una vez más. Uno, dos. ¡Lo hice! Yo no. ¿Por qué? ¡Yo gané! Es porque haces trampa y siempre has hecho trampa. ¿Hacer trampa yo? Todo el tiempo. Ahora mi premio, por favor. Ya quiero ver mi premio. ¡Es un sneakers! ¡Es tu favorito! No, ¿por qué? Dame la mitad, Nastia. Por favor, dame un poco. Un poquito. ¡Sí! Toma. Aunque fue poquito, es delicioso. Me gusta más el Twix. Dejen en los comentarios cuál les gusta más, el sneakers o el Twix. nos quedamos dormidos. Quisiera dormir más. Vamos rápido con los retos. Tengo hambre. El siguiente reto es basquetbol en el agua. El que marque tres puntos ganará. ¡Mi balón! ¡Listo! ¡Empecemos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Es un balón! ¡Fallé! ¡Mi pelota! ¡Cámara! ¡Pásamelo! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Fallé! ¡Achum! Cámara, ¿la pelota? ¡Mi pelota! ¡Soy más rápida! ¡Ah! Es difícil con una pelota pequeña. Voy. ¡Cero! ¡Vamos, vamos! ¡Deja tiempo! ¡Fallé! ¡Ah! 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 ¡Estoy cayendo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tengo un punto! ¡Marqué mi primer punto, Archu! ¡El primero y el último! ¡Ah! ¡Mi pelota! ¡No! 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 ¡No pueden testar! ¡Cámara, la pelota! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro punto! ¡No! Mientras la cámara estaba grabando allá, marqué otro punto. Me falta uno y ganaré algo sabroso. ¡Ah! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Más en el balón! ¡Cámara, lánzala lejos! ¡Sí! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Al menos me queda un punto! ¿Por qué? ¿Por qué no he marcado un punto? ¡Vamos! ¡Marca un punto! ¡Démonos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Oh, no! ¡Mi primer punto! ¡Primer punto! ¡Segundo punto! ¡Y! ¡Tercer punto! ¡Ya gané! ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Yo gané! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Yo iba ganando! ¡Yo gané! ¡Lanza! ¡Yo atrapo! ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! Y aparte traen muchas. Iré a mi flotador y las comeré ahí. ¿Mejor? ¿Compartirás? No, me diste muy poco de tu sneaker. ¿Qué? Bueno, igual no me gustan tanto. Bueno, hay alguien muy enojado, pero no voy a decir quién es. Están muy ricas. ¡Dame! 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 Nastia, tendrás espinillas. No, no seré como tú. Oye, tengo menos. Mucho menos que antes. ¡El siguiente reto es badminton! Y para ganar hay que golpear el gallito la mayor cantidad de veces. ¡Empecemos! ¡Pum! Uno, dos, tres. ¿Qué haces? No era para allá. El punto es mío, Archum. Debe ir en dirección a la mano. Es muy difícil empezar. ¡Ay! Cámara, tú también tienes que lanzar bien. Estás muy cerca. ¡Vete! ¡Yep! ¿Listo? Listo. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Fue a un punto. Bueno, próxima ronda. Pero pégale. ¿Es punto para él? ¡Vamos dos a uno! Está bien, ganaré de todos modos. ¡Sigamos! ¡Eso! ¡Muy bien, cámara! ¡Mejoraste! ¡Otro punto! Otro punto lo acepto, pero es el último que hará. No, no. Yo estoy ganando tres a uno. Archum no tiene oportunidad. De todas formas, ganaré. ¡Una más! Espera. Una vez más, voy a ganar. Puedes admitir que estás perdiendo, Archum. Tengo que pegarle a este o me avergonzaré. Al menos la atrapé. ¿Lista? Sí. ¿Qué pasó? El gallito está roto. Dame otro. ¡Gané! ¡Mi comida, cámara! Mamá siempre decía, practica algún deporte. Nunca lo hice. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Dámelos! ¡Mis papitas favoritas de barbecue! ¡No te daré! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡No! ¡No! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡Mis papitas! En realidad no quiero. Comí mucho. Envídiame, Archum. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Más puntos, recibirás todos los premios que hay dentro de la piñata. Y quien llegue primero a ese círculo, ¡va primero! ¡No! ¡Archum! ¡No es justo! ¡Está más cerca de ti! ¡No! ¡Primero! ¡Voy primero! Archum, lanza desde aquí porque eres hombre. Tendrás oportunidad. Soy malo a corta distancia. Sí, claro. Respondan en los comentarios la pregunta. ¿Quién creen que ganará? ¿Archum o yo? Escriban que ganaré yo. A ver si alguno adivina. Primer dardo. No marcarás. ¡Ah! ¡La leche! Bueno, el segundo. ¿Leche? ¿La leche? Sí. Al fallar se dice la leche. ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¿Por qué no se quedó ahí? Bien, el tercero. ¿Cómo? Ey, cámara, esto no tiene filo. Quizás no lances tan fuerte. No lo entiendo. ¿Por qué es que no puedo marcar en el medio? O por lo menos marcar en el círculo. Es muy difícil. Pero mi consejo funcionó, así que voy a ganar. Sé que voy a ganar esto. ¡Veinticinco! ¡Bien! Ahora el otro. ¡Sí! ¡Voy ganando! ¡Nastia, ¿cómo? ¡Otra vez! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo a ella se le quedan ahí? ¿Por qué no lanzó tan fuerte? Ya tienes cien puntos. Ya basta. Y diez más. Sí, lo marcaste. ¡Y otros diez! ¡Esto es imposible! ¡Tengo ciento veinte puntos! ¡Yay! Archum solo tiene cincuenta. Por eso toda la comida es para mí. A ver, ¿qué es? ¡Lánzamelo a mí! ¡A mí! ¡Es pesada! A ver, a ver... ¡Rómpela! La piñata está llena de confeti. ¿Y la comida? ¡Aquí está! Hay un ramen. ¿Y qué es esto? ¡Un Twix! Archum, ¿qué quieres? ¿El ramen o el Twix? ¡Ramen! ¡Bueno, toma! Quería el Twix. ¡Pero pediste el ramen! Así que cómetelo. ¡Fue una broma! Chicos, ¿alguien tiene agua caliente? Ah, tendré que comerlo así. Igual es rico. ¡Oh, salsa! Voy a usarla. ¡Es rico! Sí, es rico. ¡Vete, vete, vete! Es más rico que cocinado. Si tienes ramen en casa, cómelo así. Es rico. ¡Archum crazy! Uno, dos, tres. ¿Cómo? Uno, dos, tres. El último es más bello. Uno, dos, tres. ¡Miras una nube de humo! ¡Espera! Chicos, yo no sé de quién fue la idea, pero yo no lo voy a limpiar. Yo tampoco. Lo harás tú. ¡Ah, comer! ¡Quiero comer! Me duelen los dientes de tantos dulces. ¡Oh! Creo que vamos a comer algo. Sí, espero que no tengamos que comer esto. ¡Comida, comida! ¿Eso es col? Aguacate. ¿Qué? ¡Jamón! Mira, hay tomates también. Tenemos que preparar un almuerzo con todo esto. Se escogerá el primero que pueda comer con un reto. ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Yo gané! Bien, no me gusta la cebolla porque es muy amarga. Pondré aguacate y solo un poquito. Así que escojo esta opción. No hay más opciones. Tengo que comer la col con cebolla. Y ahora haremos chaguarma. Oye, cámara, ¿tienes salsa? ¿Y a mí y a mí? ¡Son pepinillos! ¡Ay! El ketchup casi me rompe la mano. Pero tengo ketchup. Ponemos la tortilla así. Ahora añadimos el jamón. A todos les gusta el jamón. ¡Jamón! Se sale por debajo. Lo pondré aquí. Ahora agregamos un pedazo de aguacate. Así. Tomates. Y zanahoria. Cebolla para el picante. Tomatitos. Tomatitos. ¿Puedo evitar la col? ¿Qué? Archum tiene que comer la col. Uy. Y ahora lo envolvemos. ¡Listo! ¿Ven? Burrito terminado. Lo mejor. Pepinillos. ¡Pepinillos! ¡No me lo quites! ¡Por favor! ¿Qué? Sí. Este vino. Nastia, cocinas genial. A los que organizaron esto, muchas gracias. Archum no sabe cocinar. Está horrible. No lo sé, Nastia. A mí me encantó este reto. Sigamos adelante. Ya será de noche y vamos a dormir en la piscina. Tómalo. Toma. No lo quiero. ¡Empieza! ¡La fiesta! ¡Horra! ¡Horra! ¡Bien! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! Hemos disfrutado mucho este día. ¿Qué piensan? Dejen en los comentarios quién lo hizo mejor en los retos y quién es el verdadero ganador. Nos vamos a dormir y ustedes den like. Y suscríbanse al canal. ¡Adiós! ¡Y buenas noches!